¿Qué onda, bebetos? Bueno gente, en este video voy a estar jugando Seidama Underground, pero en realidad virtual Ya hicimos esto con Block Freaks Pero esta vez vamos a experimentarlo Como es en los campos de batalla Será más cómodo que en Block Freaks, podré matar a alguna persona Pues bueno, todo eso lo verán en este video Espero que disfruten, los amo, los adoro Y los dejo Y bueno, acá estamos Dentro del Seidama Esto es el maldito escenario En primera persona, es una maldita Locura, boludo Estoy dentro de los Battlegrounds, boludo Mirá, ya tenemos un pelotudo Vení para acá, hijo de puta, te hago Concha Por cierto, si me escuchan me va raro en este video porque no estoy usando el micrófono de siempre Estoy usando el micrófono de los BR Porque si no, no se me escucharía un carajo ¿No? Que si, dummy de mierda, te hago Concha Pero bueno gente, el día de hoy voy a estar Jugando ahí unas peleas, voy a estar probando el modo Primera persona, ya les puedo decir que practiqué Dos minutos, pero más o menos Se puede A ver, tengo que jugar Si o si en primera persona Sé que se ve un poco raro Pero miren esto Si activo el tercera persona El PJ se pone a crear un pelotudo No sé por qué Por alguna vez tenés razón Pero bueno Otro problema es que no me puedo transformar Con el mando Si o si tengo que acercarme al teclado Y pulsar la G para transformarme No sé, una poranga Pero bueno, claramente este juego no está hecho para jugar en BR Soy el único pelotudo que se pone a hacer estas cosas Pero puede estar bastante curioso Por ejemplo, tenemos al dummy Lo podemos atacar Pumba, pumba, pumba Le metemos acá un combo Pumba, pumba, pumba Oh, a tu puta casa, dummy De mierda Pum Y lo matamos Como ven, igual Es de decir Está muchísimo mejor hecho Que en Bluffery, boludo La verdad que Todo lo que es El control Es mucho mejor que el de Bluffery Es mucho más cómodo, boludo Pero aún así Es muy complicado de jugar Pero bueno Vamos a un poco de porra Como ven, acá tenemos al dummy Lo cagamos a palo Le vamos a hacer acá Un combo épico Perfecto Lo agarramos al picho No Es una verga Para usar el dash Tengo el peor control de todos, boludo Porque yo me muevo Con la palanquita de esta de acá Y con el botón que está al lado de la palanca Con la que me muevo Dasheo Y es horrible Porque tengo que dejar de moverme Para poder usar el dash Peor control Me lo podrían haber puesto Me lo podrían haber puesto En la otra palanca La concha de la lore Pero bueno Vas a cagar de un dummy de mierda Pumba Nos hemos sacado el combo Vamos para atrás No Está muy complicado Vamos a ver si me puedo matar A alguno, boludo Vamos a ver si puedo Aunque sea ganar una pelea Vamos a ir a servers públicos Y vamos a ver Si me puedo ir A cagar a palo con gente Va a ser una locura En server público En VR, boludo Pero bueno Allá vamos Bueno, acá estoy dentro De un server Como ven, boludo Todas las personas Se ven gigantes, boludo Mirá Lo tengo al lado Es el martillo Es real Hay un tóxico, boludo Runner no sabe jugar Es, no, bueno Hay mucha toxicidad acá No puedo ocultar el chat Así que nada Si me putean Me lo voy a comer Como un campeón Eh, un capivara A ver, capivara Te voy a tener que caparlo, capivara Bien, capivara Te la meto, capivara ¿Qué pasó? Eh, capivara no me da bola Es buen PJ para pelearle No entiendo un carajo, boludo A ver Alguien que quiera pelear, boludo Y que no sea el maldito capivara Ese de ahí A ese A ese lo vamos a agaparlo Vení para acá Hijo de puta Te voy a agaparlo Pupa Eh, un perro Oh, no No entiendo nada No, esto es un caos Esto es un caos No me puedo mover No me puedo mover Yo me voy Chao, corremos Me escapo Ay, no Esto no se acaba acá ¿Quién fue? ¿Fuiste vos? ¿Fuiste vos? Puta madre No, oh, oh Puta No, oh, oh Eh, noob Podemos matar a noob, boludo Vení, noob Te agarro noob Ay, le re, boludo Vos y yo Vos sos noob Y yo estoy en BR Ojo, le hago un combo No Ay, le re el combo al noob Vení para acá, noob Me cubro Me estoy cubriendo No Puta madre, le re el combo Qué complicado, boludo No, puta madre Oh, parece que me están cagando A piña en la vida real Soy fan Eh, hola Vení para acá, noob Mierda Vení, no, noob No, está muy complicado Apuntar, boludo Está muy complicado Puta madre, noob El noob no es noob, eh Me mintió Cagaste en la vida Eso Eso Ok Bien Lo agarró No, ¿quién se metió? ¿Quién se metió? Estoy peleando contra noob Oh, puta madre Me para acá noob No, no, no Por favor, no Vamos, vamos contra este Vos Vamos a pelear Pumba ¿Te hago ahí? Perfecto Soy fan Le pego a todos Le pego a todos Me siento por seguido Por favor, ayú Agarra un tacho de basura Tengo un tacho de basura, hermano De re, hermano Oh, se la puse Chicos Drago murió Vamos a ir mejor a duelos Porque acá hay mucha gente Y todos se cagan a palo Entre todos, boludo Eh, se arregló la cámara Eh, si se arregla la cámara Puedo jugar en tercera persona Un toque, boludo No, no se arregló Anda, cómo me lo agarró La cámara mía Primera pelea contra, no sé Eh, voy a jugar a Garou Uh, ojo No, mejor juego Cyborg Destructivo A ver, bro Te voy a romper el orto Preparate porque soy lleno Así que estoy en primera persona, hermano Vente pa' acá, hijo de la perra A ver, ¿cuál es? El disparo Blitz Le quiero tirar eso Ojo ¡Pum! Punto para donde sea Vente pa' acá Vente pa' acá, bro Vente, bro Soy el LeBron James LeBron James ¡Ojo! Se la pongo ¡Pum! Ay, no, le erré Le erré ¡Oh, puta madre! Pará, pará, pará ¿Despego? Perfecto Se la pongo ¡Pum! A tu puta casa Eh, eh, bastante bien, ¿eh? Bastante bien, boludo Ok, igual es malo Vente pa' acá, bro Vente pa' acá, bro Vení, vení Vení, vení Dale, me curo ¿Cómo me curo? Uy, me tapa todo No, es una pija ¡Me tiro pa' adelante! ¡Ah! ¿Me curo? ¡Puta! Ah, sí, toma ¡Pum! A tu puta casa, boludo Esto es como Juego un shooting En primera persona Es que No me lo puedo tirar Con dash Es que El dash está En el peor lugar posible ¡Oh! ¿Qué hice? Vente pa' acá, hijo de perra ¡Pum! Nah, ¿cómo le leí, boludo? Toma, toma misil, hijo de puta No Espera, tampoco le pegué Uy, esta pelea va a durar 10 años Él no me mata Y yo soy horrible ¡Oh! ¡Toma! Se la puse ¡Saltó! ¡Niun! ¡Uma! Tu puta casa, hermano Está fecao, boludo ¿Qué hace? Está fecao, boludo Bueno, yo aprovecho Yo aprovecho Le da que sí ¡Uma! ¡Oh! ¿What? ¡Solta! ¡Dispara! ¿Por qué no disparó? Bueno, el Pablo Se quedó fecao, boludo Esto es... ¡Facilito! Ay, Dios mío Esto es horrible, boludo Nunca sufrí tanto en un video Como el que estoy pasando ahora ¡Eh! Me tocó contra pizza de queso, boludo ¡Uh! Este me hace mierda Otro personaje Vamos a probar a Tatsumaki Yo creo que Tatsumaki Está bastante bien Porque dentro de todo Es muy fácil de usar, boludo Eh... Vamos a ver Bro Con la remera de Argentina Y de Messi Te voy a romper el orto En realidad no veo una pija Ven pa' acá, hijo de perra Ok, ¿qué tiene? No sé qué tiene, boludo Toma ¿Se la chupó? No, pero... Mi personaje ataca solo Es estúpido Toma tornado Ok, gastó rasgos Perfecto Destinamos esto Atadú de piedra No, me confundí de botón Soy un estúpido ¡Ah! Che, no puedo tirar No me anda una tecla No me anda el atadú de piedra No, yo te puedo creer ¡Ah! Concha de tu madre Pero, ¿cuántas habilidades tenés, hermano? Ah, esta vez me lo tiró Pero la concha Antes no me lo tiraba Me mató No, esto es un trato No puedo hacer nada, boludo ¡Eh! ¿Qué bailas, hermano? Tomá Toma un tornado Pero en realidad te la chupo A ver, a ver, a ver Ahora sí Vamos a jugar serio, boludo Vamos a jugar serio Puma, caza Perfecto Sale No, qué combo que le acabo de hacer Qué combo que le acabo de hacer, boludo Ok, si juego serio puedo Se la estoy jugando bastante bien ahora Puma Ah, le re Oh, no Eh, le bajé la mitad de la vida Es un logro, la verdad Oh, puta madre Ay, te odio Sonic Gooser Puta que lo parido Vení para acá Perfecto Uy, se me relajó todo Uh, se me está relajando Uh, toma Uh, toma Le hice un ataque en el aire Puma Ok, él igual debe tener ulti ya Oh, puta madre Oh, puta madre Le tiró tornado Pero era un baiteo para hacerle esto No Ah, puta madre Ay, no puedo No, es muy complicado esto Les juro, boludo ¿Dónde está? Nah, se transformó Nah, no seas cagón Estás ganando No seas cagón, boludo Uh, ya me morí Ya me morí No Ah Eh TNT Vamos a jugar a otro personaje Esta Sumagui no me gustó para nada No, no, no No me gustó Pensé que iba a ser fácil Pero no es una poronga Ninja mortal Porque es muy fácil de usar Y literalmente Solamente tengo que spamear habilidades No, sistema no A ver, vamos a encontrar literalmente Garou Eh, está en una moto No, no puedo tirar gestos Porque si no te tiraría un gesto, bro Vamos Toma Una Shuriken Uh, se la repuse Vamos, Garou A tu puta casa Oh, me hice un counter Ah, es que no se mueve mucho Ah, se mueve mucho Pero me tengo fuego Eh, eh Pará, pará Me hizo igual combo, bro Ah, pero lo que él no sabe Es que yo le puedo hacer eso Y le puedo hacer esto Uy Shuriken Ahí le erré Uh Anda para allá Ah, tengo poca vida Anda para allá Perfecto Vení para acá, hermano Vení para acá, hermano Vení para acá Puta, le erré No Déjame Ok, pero es malísimo Toma Puta, es que no le puedo pegar Me tengo que dar la vuelta La coche de gana Oh, sigo vivo No entiendo una pija Toma, Shuriken Oh Bien Puta madre Shuriken No Ahí lo erré No 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 No, no A ver, decime que no muero No, estoy muerto, gente Pero dale Sigue en pie Esto se sigue en pie, boludo Vente para acá Era gusto que me metí el pene No, está cagando Está haciendo caca Niung Ah, puta madre Perfecto Se la pongo Mentira, no se la puse Oh, me hizo el par Y yo tampoco creo Ay, no puedo No puedo dachar Dachar es lo peor, boludo Toma Eso Toma Anda para allá Perfecto Uy, le acabo de hacer un Nah ¿Por qué todo se transforma? ¿Por qué? Si soy un manco con VR ¿Por qué, Dios? Oh, pero no pasa nada Yo la esquivo Yo la esquivo porque soy un maldito Yo la esquivo porque soy un maldito Oh, me morí Ah, me la repuso, boludo Fácil, me pone Hijo de puta Te agarro con teclado Y te juro que Te rompo mi ano Bueno, gente Lo vamos a sacar por acá Es una mierda jugar en VR Es lo peor del mundo Y nunca lo hagan Igual, he de decidir, boludo Fuera de jodada ¿Por qué estás girando? Soy estúpido He de decidir, fuera de jodada Que comparado a Blockstreet Esto es muchísimo mejor Es mucho más cómodo Dentro de todo No hay re tantas habilidades Es complicado, obviamente Es complicado porque es una paranga Claramente el juego no está hecho Para jugar en VR Pero dentro de todo Es mucho más cómodo que en Blockstreet Eso sí, boludo Pero bueno, gente No sé cómo tirar gestos Estaría bueno saber eso Pero nada, huevetos Lo vamos a dejar por acá, boludo Ya saben No sean tóxicos Y nada Les mando un beso en el poto, boludo Nunca más vuelvo a jugar en VR A menos que venga el editor Adiós No sean tóxicos No sean tóxicos No sean tóxicos No sean tóxicos